Hola, soy Odette Palma, la Furcade, soy atleta de alto rendimiento, lanzadora de martillo, seleccionada nacional de los 15 años, tengo 28 años ahora y actual record de Chile en la semilla de martillo. Bueno, mi rutina diaria parte originalmente a las 8 de la mañana cuando me levanto a tomar desayuno, después me voy a entrenar a la pausa, me voy a entrenar a las 10 de la mañana, hasta como a la 1 de la tarde, después almuerzo, después me voy al hotel de nuevo, al car, entreno de descanso hasta las 4 de la tarde, me tomo una colación y de ahí a las 5 de la tarde me empiezo a arreglar para entrenar a las 6 de la tarde hasta las 9, 9 y media de la noche. Mi alimentación consiste en muchas proteínas, carbohidratos también, y mantener el peso ideal, que para mí es complicado porque mío unos 70 pesos, 75, 76 kilos, si me bajo ese porcentaje de peso no está bien para ser lanzadora, entonces tengo que luchar por subir de peso, comer bastante al día y de lunes a sábado como súper ordenado y todo, y los fines de semana, el domingo, o por ahí, como un helado, una cosa así, ahí viene mi recreo. Ahí te arranca yo. Claro, pero bastantes proteínas, más que nada, que son carnes rojas y blancas y eso. Cuando volví de un mundial universitario de Turquía en el 2005, yo antes era basquetbolista, empecé haciendo basquetbol, y me puse a jugar una pichanga de basquetbol por la universidad, me lo usé al tobillo, me dijeron que no podía volver a seguir haciendo atletismo, porque era imposible volver a estar al mismo nivel, que incluso iba a ser casi imposible volver a caminar bien, a estar bien. El pie se me desarmó por completo y la verdad, jamás, jamás perdí la esperanza de que volver a agarrar el nivel y estar a nivel adulto y a nivel mundial. Y fue duro para mí, poca gente creyó y fue poco el apoyo, pero los más cercanos, ahí te das cuenta tú quienes son tus graderos, amigos, y en realidad la familia, cuánto te apoya y lo fuerte que eres de mente para volver a superar y volver a entrenar y volver a clasificar a un sudamericano. Fue el momento más difícil de mi carrera y aún lo pago porque aún el tobillo se me ha hinchado, aún tengo problemas, pero aún así hago a un lado todo y yo creo que eso me ayudó a enfrentar la vida y a saber qué pasa, si me pasa algo realmente y no puedo ser lo que yo más amo. Yo creo que eso se hace cuestionar un poco y fue el momento más difícil de mi carrera, sin duda. No, definitivamente los Juegos de Londres 2012, Juego Olímpico. He ido allá como a cinco mundiales y yo quiero Juegos Olímpicos. Yo creo que la meta de cualquier deportista de estos rendimientos es llegar a los Juegos Olímpicos y no quiero ir a los Juegos Olímpicos a ir, porque hice la marca arrastrando, no, no, quiero ir a hacer algo, quiero ir a pasar la una final, quedar dentro de las 12 mejores del mundo, o sea, en la una Olimpiada, eso es lo que yo pretendo y ser una de las primeras mujeres en Chile en la sala arriba de 70 metros. Yo partí, yo no partí en un colegio bueno, yo no partí en una escuela donde se te daba todas las posibilidades, de hecho partí en un liceo donde yo para entrenarme tiraban piedra a los chicos, para que yo no entrenara, para que yo no surgiera, era un liceo bastante complicado, mucha droga, mucho alcohol, era complicado. Entonces, mi mensaje para los más chicos es que, aunque piensen que están mal, aunque piensen que ni siquiera van a ir a la universidad, porque así piensan cuando tú estás en un medio social que te empuja para abajo. O sea, cuando estás surgiendo hay mucha gente envidiosa o incluso mismos profesores y todos te empujan y te dicen, tú no vas a poder, tú no vas a poder, tú no vas a lograr. Lo que quieres que sea es que hagas en esta vida, no solamente ser deportista. Si, mi mensaje es que si ellos quieren querer es poder, si realmente quieres algo en esta vida tienes que luchar por conseguirlo. Excusas siempre van a haber, o sea, siempre se va a crear la gente, siempre te van a crear tú, tus papás, tus hermanos, tus amigos y tú mismo. Todos los días al levantarte de la cama, todos los días piensa qué es lo que crees para ti, a tu futuro, cómo te ves y por qué estás en este mundo, si todos tenemos un propósito, para mí fue el atletismo, para lo mejor otro es ser mamá, para lo mejor otro es ser un profesional, para mí fue el atletismo y para los jóvenes deportistas que en realidad creen que su futuro es ese, por favor no aprende a luchar, por favor sea maduro y por favor no se quejen porque hay gente que en realidad, que en realidad no puede ir, que en realidad no puede caminar, que en realidad cuando vean un cielo en la calle de verdad miren hacia el lado y digan qué suerte tengo de yo ver, qué suerte tengo de yo de tener mis cinco sentidos, de que no me haya pasado nada y por favor aprovechen, si tienen talento aprovechen ese talento y no lo desperdicien, yo no quiero tener en lo particular 60 años y ver para atrás y decir pude haber sido tal deportista, si lo tienen en su mano háganlo, son jóvenes, tienen todas las ganas y todas las posibilidades y nada es imposible, nada por eso.